CDTUC presenta Neuromundos, capítulo 4, Trastorno del Espectro Autista. ¿Has oído hablar del Trastorno del Espectro Autista? ¿Conoces a alguien o tienes algún familiar con autismo? A continuación, te contaremos algunas cosas importantes sobre esta condición del neurodesarrollo. Para los niños y niñas con Trastorno del Espectro Autista, o TEA, es más difícil comunicarse e interactuar con otras personas y se interesan por cosas muy específicas. Sin embargo, todos son distintos y únicos. ¿Sabes a qué se refiere la E de TEA? La E es espectro, y significa que hay muchas diferencias entre las personas que tienen Trastorno del Espectro Autista. Esto quiere decir que en este gran paraguas que se llama TEA, cada uno es único, tienen sus propias habilidades y necesidades, y además, su propia manera de participar en la sociedad. Por ejemplo, a algunos niños y niñas les encantan los dinosaurios, a otros los insectos, los trenes o los animales. Ellos se concentran mucho en el tema que les gusta, y eso hace que a veces no atiendan a otras cosas importantes. A otros niños y niñas con TEA, les molestan las etiquetas de la ropa, la textura de la comida, los olores intensos o los ruidos muy fuertes. Con los años, van aprendiendo a vivir y manejar estas experiencias que a ellos les parecen muy intensas. Pero incluso como adultos, puede ser un desafío. Entender el mundo social e interactuar con la gente, muchas veces se les hace complejo. Hay que fijarse en tantas cosas para hacerlo bien. A algunos les cuesta ser amigos, entender los gestos, las bromas o incluso diferenciar entre amigos y conocidos. Es importante que sepas que muchas personas con TEA quieren relacionarse con los demás, pero se les hace más difícil. Algunos quieren tener amigos y de mayores, tener pareja, casarse y formar una familia. Otros buscan estar en silencio, prefieren estar solos o no les gusta compartir sus intereses con los demás. Muchos niños y niñas con TEA requieren apoyos constantes para enfrentar sus dificultades en las actividades de la vida diaria, mientras que otros van a necesitar apoyos en áreas específicas, como las habilidades que nos permiten interactuar con los demás. ¿Ya viste de que hablamos de muchas diferencias? ¿Te gustaría conocer más sobre qué se sabe hoy de TEA y cómo podemos apoyar a las personas con esta condición? Para saber esto y mucho más, visita el libro digital Neuromundos en la página de CDTUC en www.neuromundos.cdeti.cl